Hoy se rinde homenaje a nuestra tricolor nacional, rindiendo homenaje a ese rojo, amarillo y verde. Como nuestro alcalde municipal lo menciona y siempre lo menciona, dice hay que marcar en base a nuestra bandera la unidad y el trabajo. Y por eso es que se ha desarrollado este programa el día de hoy, 17 de agosto, día de la bandera, cumpliendo 198 años. Por eso es que se desarrolló con diferentes unidades educativas y también personal de la alcaldía municipal, teniendo honores a nuestra tricolor boliviana. La tricolor nos representa a todos los bolivianos, sea de un partido político, sea de otro partido político, la tricolor es una sola y somos bolivianos ante todo lo que pueda pasar. Carlos Montaño, alcalde.